El gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, firmó la adhesión del gobierno del estado de Veracruz a la iniciativa 10 por la infancia, el 25 de agosto de 2014, donde expresó que Veracruz repulsa sus políticas públicas y adopta medidas estratégicas para hacer valer los derechos de los niños veracruzanos. El mandatario estatal estuvo acompañado por la presidenta del DIF estatal, Karime Macías Tubilla, la representante del UNICEF en México, Isabel Crowley y la consejera de la Red por los Derechos de la Infancia, Xochitl Messinger Lemus, con la finalidad de lograr mejores resultados en conservar los derechos de los niños.